Ministro, bueno, cuando algunas de las localidades recién comenzaban a recuperarse de lo que fue la crisis del año pasado, otra vez las lluvias vuelven a aparecer provocando anegamientos hasta más complicados que el año pasado. ¿Cuál es la situación actual de la provincia? Bueno, tenemos una situación que está bajo control, están atendidas las situaciones de emergencia que se estuvieron planteando fundamentalmente el último fin de semana, fundamentalmente el día domingo y en el sur de la provincia la lluvia tuvo algunos puntos muy fuertes de caída de agua, hoy estamos trabajando intensamente en la localidad de Arroyo Seco donde todavía quedan evacuados y zonas anegadas importantes, tenemos en la localidad de Chabás todavía también algunos inconvenientes por los anegamientos, si bien ayer se estuvo trabajando y hay un escurrimiento mayor de las aguas, tenemos problemas de transitabilidad en algunas rutas, por ejemplo, la autopista que va a Rosario a Buenos Aires tiene, si bien no está cortada en este momento, tiene una baja transitabilidad, una transitabilidad lenta porque todavía permanecen zonas con agua sobre la calzada y hay otras rutas no tan importantes de la provincia pero que también han tenido inconvenientes. Y la verdad que hemos tenido registros este domingo que dan cuenta de lluvias muy excepcionales de más de 300 milímetros en muy poco tiempo, en una hora, en dos horas esto realmente genera anegamientos muy fuertes y como decías complica la situación de muchas localidades que ya el año pasado tuvieron problemas, que venían teniendo inconvenientes desde fines del mes de diciembre y a principios de este año, que veníamos siguiéndolo y trabajando en conjunto con las autoridades locales pero que bueno, se presentaron estas situaciones y hoy es una cuestión de emergencia que estamos trabajando sobre todo en el centro de la provincia y fundamentalmente en el sur en este momento. Ministro, qué importante ha sido la presencia de autoridades nacionales como en el caso de la jornada de ayer que ya anunció una serie de medidas a tomar en torno a la producción de Santa Fe pero ahora bien, ¿qué va a pasar con las familias como por ejemplo de localidades de Arroyo Seco, de La Emilia, de Villa Constitución, que realmente son las más complicadas y que van a sufrir el post-inundación? ¿Cuál va a ser la ayuda para ellas? Bueno, en dos partes. Primero, hoy hay una asistencia directa, inmediata a la situación de emergencia no hay ninguna de esas familias que no está recibiendo una asistencia específica los que lo han necesitado y lo han requerido, se les ha previsto un lugar para que estén evacuados con su familia para poder guardar las cosas que hayan podido salvar del ingreso de las aguas y están siendo asistidos, digo, colchones, ropa, frazada, lo que necesiten en este momento lo tienen. Lo que viene después es ver en qué situación quedó la vivienda, ver si esa vivienda hay que hacerle algún arreglo estructural, si hay algún problema de ese tipo y allí también vamos a estar asistiendo desde la provincia, un conjunto de gobierno local y seguramente como ha sucedido en estos días también con el gobierno nacional. La otra parte es la de la producción, la cuestión económica, que en esto estuvimos trabajando ayer con el gobernador, parte del gabinete de ministros y el ministro Burge Aile que nos visitó ayer por la tarde. Ministro, ¿fue algo realmente que tomó a la provincia de Imprevisto? Porque uno cuando esperaba el fenómeno de la línea comenzó a suceder todo lo contrario. ¿Va a haber cuestiones que el gobierno de la provincia va a tener que rescindir y dejar de lado para poder mermar la situación hídrica? ¿Y cuáles serían esas cuestiones en todo caso? Sí, seguramente nosotros le vamos a dar prioridad en lo inmediato a todo lo que son las obras hídricas dentro del plan de obras de la provincia. Pero de todos modos, más allá de que estos episodios con esta cantidad de caída de agua no era lo previsto, por lo menos no era lo anticipado meteorológicamente, nosotros iniciamos una serie de obras que están en distintos grados de ejecución por más de 1.700 millones de pesos en toda la provincia, obras que tienen fuerte impacto hídrico. Hoy lo que se está haciendo es, a partir de la experiencia de estos días, de estas últimas semanas, es revisar todo ese plan de obras, ver cuáles son las más urgentes sobre las que hay que poner más ritmo, acelerar los plazos para concretarlas, y después ver cuáles son las otras que todavía o no se han iniciado o no están determinadas, porque aquí sucede que hay muchas cuestiones que se han ido modificando con el paso de los tiempos y fundamentalmente los últimos años. Se ha modificado el régimen de lluvias, evidentemente tenemos estos sucesos cada vez más seguidos, se ha modificado la forma de producir y los suelos absorben menos agua, llegan más rápido las aguas a los canales, los canales desbordan, bueno, hay toda una serie de cuestiones que si bien se vienen estudiando y se vienen trabajando, hay que hacerle permanentemente ajustes. Ayer, Ministro, el Gobernador fue claro a la hora de nombrar a la situación en relación a Córdoba. ¿Qué pasa con estas cuencas? ¿Influyen en la situación hídrica de Santa Fe? ¿Qué pasa con ellas? Sí, a ver, naturalmente todo el oeste de la provincia, por una cuestión geográfica, por el declive que existe, la pendiente que existe de la provincia de Córdoba hacia la provincia de Santa Fe, decía, el oeste de la provincia, sobre todo el centro-este y la parte sur, reciben agua de la provincia de Córdoba cada vez que llueve o que hay copiosas lluvias en esa provincia. Lo que ha sucedido en los últimos años es que la provincia de Córdoba ha hecho algunas obras de canalización que seguramente mejoran ese escurrimiento de aguas y que, según dicen muchos presidentes de comunas, productores o referentes de distintas localidades de esa zona de la provincia, ha acelerado la llegada de agua a la provincia. Eso tenemos que determinarlo técnicamente porque, si bien ahora y fundamentalmente a partir del año pasado, estamos trabajando en conjunto con la provincia de Córdoba todo el problema hídrico, hay que ver si alguna de esas obras que se hicieron en los últimos años no nos ha generado un mayor perjuicio. Hoy tenemos la duda porque en algunas localidades ha caído tanta agua que no sabemos bien si es sólo el agua que viene de Córdoba lo que genera anidamientos o las mismas lluvias. Hay que determinarlo exactamente y ver de qué manera salir de ese problema. Pero es cierto, es natural, porque hay una pendiente, hay un declive que de la provincia de Córdoba nos venga agua. Tenemos que ver si no ha habido obras que en realidad nos han perjudicado o que nos pueden haber perjudicado en ese sentido. Ministro, la última pregunta y lo cambio brevemente de tema porque es importante destacar la importancia de que la provincia de Santa Fe realmente cobre la deuda de Nación, que tiene Nación con la provincia de Santa Fe. ¿Cómo ha tomado el hecho de que Nación haya girado un monto tan importante hacia Buenos Aires? Más allá de que ayer haya habido una presencia del Gobierno Nacional, Santa Fe necesita estos fondos. ¿Cómo se analiza la situación? Nosotros creemos y hemos tenido creo que una posición correcta, paciente, respecto al Gobierno Nacional en cuanto al envío de estos fondos. Pero obviamente si ha demostrado capacidad para enviar una cantidad tan importante como 25.000 millones para la provincia de Buenos Aires, claramente es porque está en condiciones también de empezar a cumplir esta deuda importante con la provincia, que además nosotros la tenemos dispuesta para infraestructura, y esto significa que muchas de estas obras que faltan se podrían estar acelerando y concretando si vinieran esos fondos. Así que es imprescindible que empiece a cumplirse con esos fondos. Gracias.